En una breve alocución de este miércoles 20 de enero, a través de los medios de propaganda de la dictadura, la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, inició sus insultos contra la oposición política, afirmando que el régimen de Ortega sigue trabajando por la unidad y por el bien común y, como siempre, enfiló sus epítetos contra los opositores y los llamó asaltantes de la paz. Escuchémosla. Porque ahí estuvieron también los asaltantes de la paz, que hicieron destruir. Bueno, en aquel momento nos golpearon y, sobre todo, cuando digo nos, como pueblo, los centros de educación, de capacitación, los hospitales, los centros de salud. Nunca vamos a olvidar ese asalto terrorista, criminal, a la paz y el bien. Pero aquí estamos y vamos adelante. El dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Coalición Nacional, Félix Maradiaga, anunció que probablemente para marzo del presente año se estaría realizando una gran consulta nacional para elegir a los candidatos o candidatas a la primera magistratura del país por parte de la oposición y que dicha consulta será realizada por una firma consultora internacional independiente e invitó a los opositores de Ciudadanos por la Libertad y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a participar en ella. Durante una entrevista con Artículo 66, Maradiaga dijo que la consulta que se realizará en la coalición nacional será abierta para todas las personas que deseen participar y contará además con una especie de observación de parte de misiones diplomáticas. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma al Código Penal y a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, donde se estableció como pena contra los delitos graves la prisión perpetua. Con este acto legislativo, todo está listo para echar a andar los intereses del gobierno de Daniel Ortega, que pretende aplicar la pena de cadena perpetua contra quienes cometan lo que ellos califiquen como crímenes de odio. La ley fue aprobada con 70 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Después de casi dos meses de no ofrecer conferencia de prensa, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, reapareció abordando varios de los temas más importantes de la vida económica, política y social del país, entre ellos el tema del salario mínimo. Healy consideró que la empresa privada no ve viable que este año haya un incremento salarial y más bien recomendó al gobierno que aumente el techo del impuesto a la renta, que los trabajadores del país pagan al Estado. Actualmente se paga IR por salarios mayores a los 100.000 córdobas anuales y el COSEP recomienda que ese techo pase a 200.000. Mirna Moncada, Rosa Bernay, Violeta Granera y Marlene Chou, integrantes del movimiento autodenominado Picos Rojos, interpusieron este miércoles 20 de enero ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley General de Aguas, que según denuncian las activistas de organizaciones ambientalistas, tiene como objetivo privatizar el recurso hídrico de Nicaragua. Mirna Moncada, miembro de Picos Rojos, declaró a Artículo 66 que el motivo del recurso contra la Ley 1046, Ley de Reforma a la Ley General de Aguas, se debe a que esa reforma es totalmente inconsulta y viola por lo menos seis artículos de la Constitución Política de Nicaragua. Síganos en nuestras redes sociales e informes en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González. www.articulos66.com. www.articulos66.com. ¡Gracias!